Aquí andamos su compa Gil Ortiz y su grupo de ISEA Le vamos a mandar este correo que se llama El estilo TJ, composición de su compa Gil Saludos pa' mi compa M.P.R.S. Culacán Y esto dice, así, puro el M.R.C.R.S. Compa Digo el viernes y el cuerpo ya pille fiesta Ya le marque unas bellezas, me responde el compa Gil Nos jalamos para un altro, para el cuerpo sacudir O si quieren a la playa para pasar un buen fin ¿Qué le parece si armamos una pachanga Y pa' donde apunte la chancla pa' allá nos vamos a ir Ya sabe que por dinero la cosa no va a sufrir Y a las calles de Tijuana nos fuimos a divertir Y así fue como acabamos en el Pipos Me mire si estaba tocando macizo Y los jalamos junto con un mandagua caliente Y así fue como el ambiente se nos fue hasta el infinito Que buena fiesta gritaba toda la gente Mientras a la banda les tocaba el sinaloense La cerveza no se acababa y la gente no se cansaba Y de repente, ¿qué me dice mi pariente? Yo creo que la playa no se hizo Tranquilo que aún es viernes Dice Júbel en récord Y el cumple visto nos fuimos para la playa Nos jalamos pa' ensenada, para el papá disfrutar Nos llevamos a las borras que más saben aguantar Y unos cuantos camaradas por si alguien quiere brincar Yo no soy jefe tampoco gente de nadie Pero para remangarle siempre hay dinero y lugar La frontera codiciada así se llama mi hogar Mi tía Juana sigue viva y nada la puede parar A la revu pa' seguirla desde el hada Quiero que todos me acompañen con la banda Que bailen como si no existiera un mañana Pues ya saben que la vida nunca ha sido asegurada Un saludo pa' la gente de Tijuana Y que retome este corrido por la vaca Pronto andaremos otra vez aquí pendientes No se rajen mis parientes Que la cosa aquí no acaba Y me acaba de llegar un whatsapp Vamos pa' las micheladas Gil Artis